La Mierda La Mierda Y la Mierda Id en paz Sabe Dios cuando nos volveremos a ver Siento un frío Que corre por mis venas Y casi hiela el fuego vital Debería hacerlas volver ¡No, Driza! ¿Pero qué harían aquí? No Yo tengo que tener la fuerza Y hacer esta horrible escena sola Ven, Pomo ¿Y si esto no causara ningún efecto? ¡Ninguno! ¿Tendría yo la fuerza de casarme con el conde después? No No, no, no ¿Y si fuera un veneno? Que acabara con mi vida Y hubiera sido sutilmente preparado por el monje No ¿Y si tal vez despierto en medio de una bóveda Oscura, sin aire Antes de que Romeo venga a rescatarme ¿Qué haría? Estaría rodeada de espantos A cierta hora vendrían Vendrían hacia mí y querrían hablarme ¿Qué haría yo Si siguiera viva? De pronto agarraría un hueso de algún extraño pariente Tal vez me aburrearía la cabeza Despertaría Estaría Fuera de mí De pronto vería a mi primo Tibal Ver Justamente que pasa una Espada por su pecho ¡Romeo! 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 Esta carta Confirma las palabras del fraile Los sucesos de su amor Y las nuevas de la muerte de Julieta Y aquí también escribe Romeo Que ha tenido que ir donde un pobre boticario A comprar una ponzoña Con la que ha venido hasta aquí Hasta este sepulcro Para morir al lado de Julieta ¿Dónde están Los enemigos estos? ¡Capuleto! ¡Montesco! ¡Ved que azote sobre los odios vuestros ha caído! ¡Mientras los cielos hallan la manera de matar sus gozos con amor! ¡Montesco! 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 No jures, porque aunque eres muy contento, no me contenta sellar el compromiso esta noche, es muy precipitado, imprevisto, súbito en extremo, así mismo como el rayo, que antes de que digas brilla, desaparece. Muy bien, buenas noches, y que este botón de amor sea la bella flor que nos acompaña en nuestra siguiente entrevista. Adiós, adiós, y que esta tranquilidad que yace en mi pecho, sea esperanza en el tuyo. Esto trastorna mi juicio. De día, de noche, dentro de casa, fuera de casa, solo o acompañado, durmiendo a ver mi único afán ha sido siempre el de cazarla. Y hoy he hallado un joven con bellas tierras, un hidalgo de noble educación, lleno de, como se dicen, caballerosos dones. Viene esta tonta criatura, quejombrosa muñeca a responder cuando se le presenta su fortuna. No puedo casarme, no puedo amar, soy demasiado joven, ruego que me perdone, y sí os voy a perdonar si decides no casaros, pero también hallarás donde dormir que no habitarás más conmigo. El jueves se acerca, pon la mano sobre el corazón y decide. Si eres mi hija, mis amigos te acompañarán, pero si no lo sois, hacéos colgar, mendigar, perecer de hambre, morida en las calles, que por mi alma jamás te reconoceré. Y nada en cuanto me pertenezca será osado jamás en vuestro bien. Reflexionad en esto, que no quebrantaré mi palabra. Sí, en verdad, Romeo ha sido desterrado, y apostaría el mundo contra nada, a que no osaría jamás a venir a reclamarlos, y a que si lo hace, indispensablemente serían ocultas. Es por eso, que creo que sería muy bien para usted, casaros con el conde. Es un amable caballero, que no lo ve, Romeo es un trapo al lado de él, nadie tiene los ojos tan grandes, tan vivos, como los tiene París. Entonces, y prescindiendo de esto, aunque me pese mi corazón, vuestro primer marido ya no existe, Romeo ya no está, probablemente no vuelva, no lo sabemos. Pero esto es como tener a alguien viviente y en la tierra, sin que pueda poseerlo, ¿me entiende? Solo tu nombre es mi enemigo, tú eres tu propio, no un montesco, pues. Un montesco, ¿qué es eso? Ni piano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni algún otro varonil componente. ¡Sé otro nombre cualquiera! ¿Qué hay en un nombre? Eso que llamamos rosa, lo mismo perfumaría con otra designación. Del mismo modo, Romeo, aunque no se llamase Romeo, conservaría al perder este nombre, las caras perfecciones que tiene. Mi bien, renuncia a tu nombre, que no forma parte de ti mismo, y toma todo lo mío a cambio de él. Era recién las nueve cuando la mandé a Laya. Le prometió que no tardaría más de media hora. ¿O no habrá podido hablar con él? No, no es eso. Ya sé, escoja. Los mensajeros del amor deberían ser los sentimientos, que corren como los rayos del sol, donde intentan ahuyentar las sombras sobre los cerros. Y por eso, alas del carro del amor, palomas ligeras. Y por eso Cupido tiene las alas tan veloces como el viento. El sol está en su punto. Y Laya no ha venido. Han pasado tres horas interminables, de nueve a doce. Y Laya no ha venido. Pero si yo tuviera afecciones, si yo tuviera sangre juvenil ardiente, hubiera puesto su cuerpo en movimiento, y hubiera rodado como una pelota. Pero no. La gente vieja está toda como muerta. Es inútil, torpe, pesada, pálida, y pesada como un plomo. Padre, no me digas que sabes del caso sin manifestarme cómo puedo impedirlo. Si en tu voluntad decides no prestarme ayuda, declara solamente que apruebas mi resolución y con este puñal voy a remediarlo al instante. Dios ha unido mi corazón al de Romeo. Tú nuestras manos. Y antes que esta mano, enlazada por ti, sirva de sello otro pacto, antes que mi corazón fiel, con desleal traición, cede a otro. Esto acabará con ambos. Alcanza, pues, de tu vieja dilatada experiencia algún consejo que darme al presente. O mira, este sangriento puñal se enderezará decisorio entre mi vejación y yo, resolviendo como árbitro lo que la autoridad de tus años y tu ciencia no atraiga a la senda del verdadero honor. No dilates tu respuesta. La muerte se me dilata si tu respuesta no habla de solución. Pero cállate. ¿Qué es aquella luz que brota de la ventana? Es el oriente. Julieta, Julieta es el sol. Julieta es el sol. ¿Qué es aquella luz que brota de la ventana? ¿Qué es aquella luz? ¿Qué es aquella luz? ¿Qué es aquella luz? ¿Qué es aquella luz? Julieta es el sol. Su mirada habla. Voy a contestarle. Bien temerario soy. No es a mí a quien se dirige. Dos de las estrellas más brillantes del firmamento me han pedido muy encarecidamente dejadles reposar una noche teniendo un motivo para ausentarse en vuestros iris. Julieta Habla, vive. Aún podemos ser felices mi buena y mi propicia estrella. Inminiza el presente del pasado del sufrimiento. Vamos, levántate, levántate, Julieta mía. Haz que este antro de la muerte y esta mansión del horror te transporte de inmediato a los brazos de tu Romeo que en ellos infunda un labio vital el aliento. Vuelva mi alma a la vida y al amor. El verde de la noche se extiende sobre mi rostro y tú lo sabes. Si así no fuera, el virginal pudor coloraría mis mejillas del pasado, de lo que me has oído decir esta noche. Con el alma quisiera abordar las apariencias. Ansiosa, ansiosa, ansiosa de negar lo que he dicho. Pero, fuera ceremonias, ¿me amas tú? Sé que dirás que sí y yo creeré en tu palabra. Más no jures, podrás traicionar tu juramento del prejuro del amor. Oh, Romeo, si me amas, declararó lealmente y sin tú decir me hundo con harta ligereza, pondré el rostro severo y diré que no. Pero en caso contrario, ni así fuera por todo el universo obraría algo así. Créeme, bello Montesquieu, mi pasión es extrema y puedo parecerte de conducta ligera. Pero fíe en mí, Hidalgo. Más fiel me mostraré yo que aquellos que saben afectar en el disimulo. Yo hubiera sido más reservada, debo admitirlo, si tú no hubieras sorprendido antes de que hubiera podido percibirme. Perdóname, y no imputes a la ligereza de las debilidades que esta noche había violado. Las nueve daban cuando mandé a la madriza. Me prometió que solo tardaría media hora. No lo habrá encontrado. No, no. No es eso, es que es coja. Los mensajeros del amor deberían ser los pensamientos. Que salvan las distancias más rápido que los rayos del sol cuando ahuyentan a las sombras tocando las colinas. Así como las palomas tiran del carruaje del amor, Ocupido vuela con sus tiernas alas. El sol ya hace lo más alto. Tres largas horas desde las nueve a las doce y aún no llega. que me sorprendan. Que me maten. Satisfecho estoy con que tú así lo quieres. No, No. Ese gris resplandor no es el resplandor de la mañana. Es solo el pálido reflejo de la frente de Cintia. No. No es la alondra la que hiere la copula celeste en el alto. Más tengo intención de quedarme que déjeme. Ven. Muerte. Bienvenida seas. Así lo quiere Julieta. ¿Qué dices, mi amor? Ya leemos un rato que aún no amanece. ¿qué dices, mi amor? Gracias.